Las problemáticas de la militancia del partido y las proyecciones de trabajo dirigidas a estimular la incorporación a sus filas, fundamentalmente de jóvenes, y fortalecer la vida interna, centraron los principales debates del encuentro, en el que también se enfatizó en la importancia de hacer una selección adecuada de los nuevos militantes para el éxito de la labor partidista en el país. De igual forma, se hizo hincapié en la necesidad de multiplicar la combatividad de las organizaciones de base en la defensa de la revolución, sobre todo en el escenario de las redes sociales, así como reforzar el trabajo político e ideológico, priorizando el intercambio sistemático de los cuadros con el pueblo. También se abordaron otros temas que permitieron diagnosticar problemáticas y buscar soluciones para que desde el perfeccionamiento de la labor de la militancia y el ejercicio de la crítica constructiva, se incide en el cumplimiento de los roles sociales y económicos que demandan los diferentes sectores de la nación. Igualmente, se dialogó sobre cómo perfeccionar las acciones que permitan avanzar en la selección de las reservas de cuadro del partido, de la UJC y de otras organizaciones, y que éstas sean efectivas. El crecimiento del partido se mide desde la base, por lo que el pensamiento de las mujeres y hombres que lo integran debe ser profundo, reflexivo y humanista, en el que prime además la comprensión, la ayuda y la solidaridad. Juniel González Hernández, Novi Sur.